Y hola que tal, los saluda Duxactive y estamos en la segunda parte de Resident Evil Operación Ratcon City, Operación Mapache Operación, bueno, ciudad, Mapache ¿Qué pasó acá? Uh, Birkin Birkin, we on Vamos Bien, cerrarla Tenemos que movernos Venga, recordad nuestro objetivo La cagada, bueno, viene con William Birkin Entre nosotros Vamos, vamos, vamos Puta madre, está pasando, pasando un montón de Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar No hay que desesperar, no hay que desesperar Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Todos los jugadores deben estar presentes Puta madre, afuerense lentos Ahí viene el Capitán Funk ¿Están todos acá? Muy bien ¿Me hay una puerta? ¿La podré abrir? No, no se puede abrir A ver, Cinematic Video, ¿qué pasa? Birkin, we on ¿Gracias? ¿Así se puede abrir? Denver ¡Fuere conchetumadre! ¡Al ojo, al ojo! ¡Al ojo! ¡No! ¡A ese ojo, no! ¡El otro! ¡Hala de ir bien, weón! Cargagagag negatively ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás, weón? Se me acaban las balas Virkin, no mames, Virkin Puta madre, no cuides atrás Cambia de arma Bien Te di, viejo, bien, 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 bien No quiero que te sea la primera muerte Por la puta madre, te voy a correr, bro Viene Virkin, viene Virkin Corre, 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 corre Corre, no me da, viene Virkin Uy, viene atrás mío Corre, 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 corre Corre, corre, viene Virkin Puta madre Ahí viene Virkin, ahí viene Virkin Ojo, abre la puerta Ahí viene Virkin Hay que disparar al loco, hay que dispararlo Ojo, gente, loco, loco Bien, carajo, bien, 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 bien Te cuidado... Tengo que cargar, tengo que cargar Tengo que subir balos, hombre Puta madre, bro Ya está abriendo la puerta Ya entró Que pendejo, no, avisaron Reúnete con Hunk Con Hunk ¡Oh, carajo! ¡Mierda, puta madre! ¡Mierda, viene Birkin, hijos de puta! ¡Mierda, madre! ¡Muere, puta madre! ¡Va a tomar las buenas mis colegones! ¡Mierda, puta madre! ¡Mierda, puta madre! ¡Mierda, puta madre! ¡Vámonos con Hunk, carajo! A ver, voy a ver si le robo el arma o algo Bien, vámonos ¡Perro! ¡Perro, perro, 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 perro! ¡Bien, carajo! ¡Mierda, hijo de perra! Tengo un mordisco Supuestamente cuando te dan un mordisco a tus cogeres en zombie Es lo que leí ¡Perro de mierda! ¡Parece imposible, huevo! ¡Es insosible! ¡Vamos! 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 ¡Tomen basuras! ¡Plota, carajo! ¡Otro más! ¡Toma! ¡Puta! ¡Y no le cae la mierda esa, weón! ¡Mierda! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Chata madre! ¡Escapa de Virgi, ¡dose escapar a un Brague, se con ahí! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, hueón! ¡No sale la puerta! ¡Ayúdame la puerta! ¡No sale la ruendita! ¡Arae la puerta! ¡Marina Virgi! No quiero frenar a la Virgen Ya se abrió Vámonos, puta madre, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Este es el survival, acuérdense, el survival por Puta madre, lo que no me gusta es que hay esa huevada que se tira como superhéroe Ay, carajo Vamos, 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 hay que correr, hay que correr No mames, abuelo, no mames A ver, a ver, a ver, a ver Bien, Cinematic Video Vamos, Virgen se ha inyectado el Minus G, no podéis hacer nada Salid de ahí e informad de todo a la dirección ¿Y usted, señor? He perdido la muestra Voy a recuperarla No me joda, ¿Virgen? No, digo, Virgen y Kung, weón, alucinante Misión cumplida Bueno, no reuní muchos objetos, pero, bueno, como lo ven, primera partida Jugada Y esto es testigo, se llama esto Sí, no, testigo Creció mi verga Hasta ahí nomás creció mi verga Ahí vienen los zombies, ahí vienen los zombies Versión reggaetón Ahí vienen los zombies, ahí vienen los zombies Ahí vienen los zombies, ahí vienen los zombies Ahí vienen los zombies, ahí vienen los zombies Ok, ya lo he aumentado el nivel, así que Vector, han pasado días desde que USS perdió el virus Haze y se presenció la metamorfosis de Birkin, el brote de virus T ha infestado Raccoon Zip, los lobos han recibido orden de eliminar las pruebas del ayuntamiento que relacionen a Umbrella con la epidemia. No me han dado nada hasta ahora. Incrementa tu velocidad de tus movimientos un 5%, reduce el sonido de tus pasos para que puedas correr, lanza una retícula y detector movimiento donde sirve para indicar mi camuflaje activo, te camufla para que puedas invitarte a eliminar enemigos sin ser detectado. No puedo desbloquearlo, puta madre, gracias. No puedo desbloquearlo. Ah, compro un cuadrado. Quiero, sí, camuflaje. Quiero camuflaje, muy bien, metralleta. Oh, compro armas también. Esta metrisa es una mierda. Puta madre, lo mejor está caro, eh. No puedo uso el rifle de asalto, porque esta arma de acá... Ah, puedo ver la estadística del arma con RV. Daño 3. Este de acá mejor, me llevo el rifle de asalto. También puedo usar el rifle de asalto. Oh, también puedo sacar armas, bien. Uy, puedo sacar... Uy, puedo sacar más armas. Uy, pero están más caras. Necesito mucha experiencia para esta mierda. A ver, quiero ver a los otros personajes. Ah, no le puedo poner nada. Qué mierda, bebé. Ahí, ninguno. Ah, ya vamos. Vamos. Empezamos con la siguiente misión, bebé. Vamos. Train, 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 traen, train, traen, traen. Misión parte dos. Micaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaima…… Llevamos 10 minutos de gameplay GANIMAX, GANIMAX.COM Si estás aburrido en tu casa de ver puros gameplays Y ver a tu mamá, no sé, gritándote Mira GANIMAX.COM, lo mejor de anime Online, nada de comerciales ni nada Todo en vivo Y también me puedes seguir en Twitter Sí, sígueme en Twitter para que sepas cuando estuvo videos Y un like en Facebook, eso me ayuda, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa Todo está en la descripción Hubiese este error de tomar, carajo Para tener las muestras del virus Hambrela se encuentra en una situación precaria Han no responde El ala del VCS ha desplegado sus fuerzas VCS equipo 4, informad Mando, presenciamos mucha actividad policial y de civiles en el centro de la ciudad Equipo 5, informando Disparos cerca del hospital Mando, hemos establecido contacto Recibido pasada contención Señora, cálmese ¿De qué clase de repente se va? ¡Inclusión de todo el poder de la ciudad! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Rotas las defensas, no podemos contenerlos! ¡Por todos fuentes! ¡Contención imposible! ¡Solicitamos extracción! Para garantizar la supervivencia de Hambrela No debe divulgarse jamás lo ocurrido La verdad, debe morir junto con cualquier superviviente Y con el menor atisbo de evidencia Cuerpo especial del servicio de seguridad de Hambrela Comienza la operación Raccoon City Raccoon City Ciudad Mapache Raccoon En marcha, más adelante se encuentra nuestro objetivo el ayuntamiento Hambrela quiere hacernos responsables de este accidente ¡Vean, camuflaje! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No nos sacan de aquí hasta que hayamos cubierto cualquier implicación de Hambrela en esto! ¡Camuflaje! ¡Ah, y ahí también el camuflaje se gastó! ¡Ah! Posición 1 alcanzada Posición confirmada Lobos, avanzad a la zona fría ¡Zombis! ¡Vean! ¡Mil! Hay muchos zombies Ya hemos venido los primeros zombies A coger datos Oh, hay que recoger datos No sabía eso A ver, a ver, a ver Tengo que buscar, ¿eh? No se abre acá nada ¡Shh! Recibido estímulo auditivo Yo también lo digo Preparad las armas ya Hay algo Hay zombies por acá, creo, ¿eh? No mames, abuelo, hay un montón de zombies Bueno, tres Explota, carajo Eso es una granada, gente Se hicieron mierda Así como los zombies de Resident Evil 4 Se han hecho jugolitos Se hicieron mierda Tiene que haber algo por acá Uh, también, vean Un brazo A la mierda Coger datos A ver, sigamos avanzando Despeja las alas No deje ningún zombie Toma ¡Uy! Me parece y me caga Lo bueno que también mis amigos disparan Aquí De hierba Mira, los zombies te dan hierba Ya vieron ahí Creo que voy a usar este... Recargando Me equivoqué de botón ¡Bum! Me equivoqué de botón ¡Nicolai! 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 ¿Sois del servicio de seguridad de Ambrela? El alto mando debe de estar a charlaso para Ambrela ¿Y por qué estás aquí? Mi equipo fue enviado hasta aquí para rescatar ciudadanos, pero no hay tiempo para eso El ayuntamiento es un desastre Intento buscar una zona segura ¿Es que tienes miedo? ¿Las cosas van mal? El ayuntamiento está plagado de infectados y de personal militar sin identificación ¿Están buscando algo? ¿Por qué? ¿Qué hacéis? Nosotros hacemos las preguntas ¿Este tío nos sobra aquí? Que los zombies se encarguen de él Buena suerte ¿Nos vamos? Nos vamos Que tengáis suerte en vuestra misión Claro que la voy a tener, abuelo Están encerrados en el ayuntamiento Acceded a la sala de seguridad y anulad el cierre Recibido, mando Bueno, pues gente Hasta acá dejamos la segunda parte Si saben, apoyen a los gameplays favoritos Me despido Filtrox activa Twitter, Facebook Y animes en Ganimax.com Todas las redes sociales de este video Así que me despido Y nos vemos Hasta la próxima, gamers Un abrazo Chau Ay, chucha Me olvidé presionar esto Chau Chau Chau